Dicen que el amor no atiende a razones, que ningún juicio puede refrenar al sentimiento más elevado, que los sabios, en su presencia, se convierten en seres desprotegidos, en ignorantes, pues sus máximas de poco valen a la hora de controlar una emoción tan pura, surgida de lo más profundo del corazón. No existen leyes que puedan doblegar un impulso tan noble, ni admoniciones a las que recurrir cuando el amor surge de improviso. Simplemente éste se abre paso, incontenible cuando es verdadero, con la misma fuerza que el Nilo en la crecida, cuando sus aguas son capaces de cubrir Egipto entero hasta dar de beber al mismísimo desierto, pues tal es su generosidad. La prodigalidad va implícita en los amantes como parte sustancial del milagro. El individuo resurge convertido en un ser de luz capaz de alumbrar la oscuridad más profunda. Renace para dar lo mejor de sí mismo, para mostrar lo más hermoso de la vida, sin que nadie pueda oponerse a ello, igual que le ocurre al loto cada mañana cuando emerge desde las entrañas del río. Quizá los dioses participen en este prodigio, pues no en vano ellos parecen siempre dispuestos a contribuir en todo cuanto nos ocurre, o puede que simplemente disfruten al presenciar cómo los humanos también son capaces de dar lo mejor de ellos mismos y dejar a un lado la barbarie a la que en demasiadas ocasiones se sienten tan inclinados. Una obra en la que sólo es partícipe el amor es digna de ser representada en el mejor escenario, y éste sólo puede ser pintado por las manos de unos dioses que conocen los colores de los que brota esa magia. De este modo, nacerá la paleta donde se mezclarán las pinceladas maestras que harán florecer lo impensable. Dibujos que unirán corazones, que convertirán los cas en una sola esencia y los basen almas en las que no habrá lugar para el pensamiento mezquino. Y así, ¿ves?, dará rienda suelta a su risa, a su alegría desmedida, a todo lo bueno que encarna el dios Danzarín, mientras que Isis envolverá con su eterno hechizo a los enamorados para entregárselos a Hathor, la gran diosa, madre del amor, a fin de que ésta los bendiga y procure su favor para siempre. En semejante argumento no hay lugar para la racionalidad, por ello Thoth no podrá elegir ningún papel, ni siquiera para declamar el más mínimo diálogo, relegado a un simple notario de aquello que los sentimientos son capaces de escribir para la historia. Tales reflexiones llevaban a Sennenmut a verse atrapado en la vorágine, un torbellino de emociones del que se sentía prisionero y contra el que se había defendido con todas sus fuerzas. Sin embargo, se veía inmerso en un embudo del que cada día le resultaba más difícil salir. Era un vórtice que le succionaba, lenta pero inexorablemente al tiempo que le obligaba a girar sobre sí mismo, hasta hacerle perder cualquier contacto con los juicios a los que inútilmente se aferraba. Él conocía cuál era el significado de aquella espiral y hasta dónde podría conducirle si se dejaba arrastrar por ella. Una vez había perdido su alma para verse obligado a descender hasta los mismísimos infiernos, en una búsqueda desesperada. Allí era a donde conducía aquella fuerza devoradora contra la que se había jurado no enfrentarse jamás. Sin embargo, ahí estaba él de nuevo, como cualquier incauto, frente a frente, con el temor de quien se sabe débil, sin encontrar el modo de dar la espalda a tan formidable enemigo. Sus pies no le respondían, y su mente había vuelto a verse huérfana de razones, como si otra vez Todd quisiera burlarse de él. Ni sus plegarias ni sus responsabilidades diarias le daban respiro. La llama estaba viva, y el dios de la sabiduría nunca podría apagar.